Juegos de la mente es una serie que marca un hito en la historia de la televisión regional eso me hace sentir muy orgulloso porque parte la historia de la televisión que se viene haciendo no solo en el eje cafetero sino en las regiones en dos porque cuando uno ve el producto final se da cuenta que es una serie que está a la altura incluso internacional, es un muy buen guión, la parte técnica está muy bien trabajada ¿Usted en dónde consiguió ese avión? Me lo regaló mi papá Para construir el personaje del profesor Alexander Suárez para mí digamos que fue un poco más fácil porque es un personaje real que es el profesor Juan Diego que de hecho es doctor es un muchacho joven, él tiene algunas charlas TEDx que yo las seguí, las vi ahí me guié mucho para construir el personaje y sobre todo pues entendiendo la temática de la que se trataba la serie ¿Se dan cuenta muchachos? Pequeños cambios en las condiciones iniciales de algo me pueden cambiar grandes cosas a futuro no importa cuán insignificantes nos parezcan Bueno, lo primero es que hay que ser muy honesto con las personas que nos van a ver y es que yo no soy un actor de formación de hecho he estado mucho tiempo en la televisión detrás de cámara muchas veces y delante pero como presentador de noticias entonces cuando se presenta esta oportunidad que el director que es muy amigo mío, Juancho Cardona me llama yo hago un casting tratando de ser lo más natural posible le gusta la dirección de actores me llaman para hacer un segundo casting y lo logro Y las redes sociales tampoco tienen la culpa, don Jorge la importancia está en el uso que les damos después de esto tiene que quedar es un gran aprendizaje sobre todo para María Antonia El día que vi uno de los capítulos o sea, obviamente era yo el que estaba ahí pero era una persona completamente diferente o sea, yo sentía que ahí estaba, era el profesor Alexander no César Ibarra Mamá, venga, venga le presenta al profesor Está en la cabeza de cada uno de ustedes Un saludo muy especial para toda la gente del Eje Cafetero de Colombia y del mundo la invitación es para que sigan Juegos de la Mente una superproducción que se hace en el Eje Cafetero una de las regiones más importantes de Colombia y por qué verla Son otras temáticas de actualidad que también le interesan a la gente y que también nos interesa para seguir narrando nuestra historia que lejos de ser la que están narrando las novelas tradicionales es una nueva que sin duda le va a aportar mucho a la industria audiovisual colombiana ¡Suscríbete al canal!